Salimos muy tempranito con mi hermano y mi mamá, hoy hay clase en otra escuela, un local lejos de acá, en mi escuela somos todos. Ideas Radio tiene el agrado de presentar La Escuela y la Radio, un libro nos une. Lectura de libros de autores nacionales y de la región. Produce, coordina y colabora Inspección de Escuela de la Valleja, Grupo Ovejitas del Norte y Maestro Julio Ibarra. Un espacio que se emite desde nuestra emisora todos los días a la hora 10 por Info Ideas Radio. Puede escucharnos por nuestra aplicación Info Ideas Radio para Android y iPhone. Vamos a encontrar jornada de agrupamiento, agrupamiento rural, niños, familias, maestras, en un día... La radio y la escuela, un libro nos une. Damos comienzo a este nuevo programa con la alegría de recibir una vez más las voces de nuestros niños y niñas rurales acompañados, en este caso, de sus maestras. Nos referimos a alumnos de la Escuela Rural Número 62 de Molles del Sauce, junto a la Maestra Sabrina. Es una escuela rural ubicada en el norte del departamento de La Valleja, a unos 15 kilómetros de la localidad de Zapicán, límite ya muy cercano con 33. Y es una de las tantas escuelas rurales que están dispersas a lo largo de todo el territorio. Y en este caso, Sabrina, junto con Julián, Joaquín, Ángela, Fabiana y Luz Mila, nos hacen llegar una hermosa historia de la escritora argentina Silvia Zurdo, que además de escritora, es docente, artista, artista plástica, locutora, escritora contemporánea, nació el 22 de marzo de 1965 en la provincia de Buenos Aires. Y este panorama latinoamericano que hemos ido dándole al programa en este segundo año, no para de traernos nuevas sorpresas. Y justamente esta es una de ellas, es una hermosísima historia, que nos llega justamente desde las propias aulas escolares. Así que sin más, recibimos a la maestra Sabrina junto a sus alumnos y a esta hermosa historia de esta escritora argentina Silvia Zurdo, en la radio y la escuela Un Libro Nos Une. Hola audiencia de la radio de la escuela Un Libro Nos Une. Somos la escuela 62, Molles del Sauce, la maestra Sabrina, los alumnos Julián, Joaquín, Ángela, Fabiana y Luz Mila. Preparamos el cuento que les vamos a dejar. Los niños son partícipes, hemos leído y trabajado otra tipología textual. Y hoy les dejamos un cuento doloroso, como lo dice Luz Mila. Espero les agrade y buena jornada para todos. Un cuento doloroso, el zorrino Pepino. Había una vez un zorrino llamado Pepino. Pepino vivía en el campo. A él le gustaba mucho jugar. Un día se encontró con Ramón, el perrito marrón. Hola Ramón, ¿quieres jugar conmigo? No, guau, tienes un olor muy feo. Dijo tapándose la nariz. El zorrino Pepino siguió caminando y se encontró con el pato Santiago a la orilla del lago. Hola, ¿quieres jugar conmigo? No, no, no me gusta tu olor. Y el pato Santiago se fue nadando muy rápido. El zorrino Pepino estaba muy triste. Ningún animalito del campo quería jugar con él. ¡Eh, Pepino! ¿Quién me llama? Dijo Pepino mirando para un lado y para el otro. Soy yo, el conejo Pablito. Te traigo un regalito. ¿Por qué me traes este regalo? Porque estoy seguro de que si usas lo que te traje, vas a poder jugar con muchos amigos. Dijo el conejo Pablito con un broche en la nariz. ¡Uy, qué lindo jabón, esponja, perfume, peine, toalla, cepillo de diente! Pero no entiendo nada. Dijo Pepino. Vamos al río. Te voy a enseñar cómo se usa todo esto. El conejo Pablito le enseñó a Pepino el zorrino a bañarse con agua y jabón. Pepino se peinó, se puso perfume y tal con los pies. Después fueron a buscar a Ramón, el perro marrón, y a Santiago, el pato del lago. Y jugaron toda la tarde. Silvia Zurdo. Salimos muy tempranito con mi hermano y mi mamá. Hoy hay clase en otra escuela, un local lejos de acá. En mi escuela somos todos. Ideas Radio tiene el agrado de presentar La Escuela y la Radio, un libro nos une. Lectura de libros de autores nacionales y de la región. Produce, coordina y colabora Inspección de Escuela de la Valleja, Grupo Ovejitas del Norte y maestro Julio Ibarra. Un espacio que se emite desde nuestra emisora todos los días a la hora 10 por Info Ideas Radio. Puede escucharnos por nuestra aplicación Info Ideas Radio para Android y iPhone. Una gran ronda formamos, un árbol hay que plantar, nos esperará más grande, al volvernos encontrar. Jornada de agrupamiento, agrupamiento rural, niños, familias, maestras, en un día sin igual. ¡Suscríbete al canal!